Ayer me despedí de ustedes fumándome un puro. La verdad es que cuando vi la escena me di cuenta de que estábamos realmente en intereconomía ya en lo completamente incorrecto. No solamente me estaba fumando un puro, sino que además teníamos un toro de lidia como el logotipo de intereconomía. Es decir, los antitaurinos, los antitabaco, los anti... casi todo con intereconomía la verdad es que lo llevan fatal. Yo les animo a que tengan una sonrisa porque nada de esto, ni el toro ni el puro es realmente tan lamentable como las posibilidades que tienen respecto a la vida humana que a mí me parece, modestamente, y admito prueba en contra, respecto, insisto, a la vida humana, que son mucho más importantes. Dicho esto, me parece que no podemos dejar de hablar de Cataluña. La verdad es que es un asunto ya... bueno, porque todo el mundo está pensando en irse a la playa si no se ha ido ya y el tema de Cataluña justamente por eso pues está ya en el subconsciente colectivo como un martillo pilón que no deja de presentarse todos los días ante nosotros. No estaría más nada mal que el gobierno se planteara seriamente, se planteara seriamente, el 3, el 4 y el 5 de agosto enviar a 200 probos funcionarios que mientras los catalanes con toda legitimidad y estupendamente están disfrutando de sus ganadísimas vacaciones y con Barcelona lleno de japoneses, de rusos y de norteamericanos tomaran las instituciones más importantes, recogieran las llaves del parlamén, se ocuparan de dirigir a los mosos de escuadra y aplicaran directamente y tranquilamente el 155 porque evidentemente el gobierno catalán ha dado motivos más que sobrados para la aplicación de ese artículo. La ley de seguridad nacional que se aprobó en la pasada legislatura o en la anterior no parece que sea el mejor camino. Hay quien está pensando que esa ley de seguridad nacional es una buena alternativa desde por lo menos mi modesto punto de vista. El 155 ya viene obligado por la propia ley, es decir, el gobierno no es que pueda aplicar las leyes, es que debe aplicar las leyes y el 155 está ya en una posición clarísima de ser aplicado con las actitudes y los actos que están realizando constantemente los independentistas. El día 5 de agosto se cierra, como ha hecho Gran Bretaña dos veces con Irlanda, la autonomía de Cataluña y cuando regresan de vacaciones pues tienen un gobierno mucho mejor, mucho más eficaz, mucho más eficiente y les aseguro que no van a volver desiches los catalanes para tomar ningún parlamento durante el mes de agosto. Es una idea que les brindo de forma completamente gratuita a nuestros queridísimos gobernantes. Y mientras tanto, pues yo también, como don Mariano, me fumo un puro. Gracias. Gracias. Gracias.